Ahora son muchachos Ahora son muchachos Bueno, bueno, bueno Y vamos a bailar Uno Bueno Cuando me amé a mi Y le di mi amor Como eras tan bonita Le di mi corazón Pero no la estamos sola Porque viene lo que quiero Las muertas Y morenas Son puro amor Sincero Ya sé que Te lo siento Ya sé que Mi corazón Te lo siento Ya sé que Ya sé que Te lo siento Te lo siento Te lo siento Te lo siento Mi corazón Te lo siento 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!